económica difícil. Este es un momento donde no se busca hacer negocio. El análisis estratégico de la economía hace que las personas no busquemos ahora rentabilizar, buscamos subsistir, porque la economía nos hace así. En clan juvenil y en la familia de cada uno de los jugadores, de las nuestras, tenemos que hacer eso. A nivel de los medios, hemos visto ciertos medios tienen que transmitir desde las gradas. No es alto el costo que tiene tener una cabina en el estadio, pero eso evidencia que sí es un momento macroeconómico difícil. Sin embargo, eso, como bien ha dicho nuestro presidente, no es un problema para el clan, porque para eso estamos gente capaz, gente que tiene las competencias y las habilidades para organizar los flujos financieros, orientarlos hacia los propósitos que tienen que hacerse. No nos asusta, pero sí necesitamos que todos comencemos a manejar una economía de apoyo para poder orientar a lo que realmente queremos. Entender que hay un grupo de jugadores que no se sienten contentos, satisfechos con lo que el clan juvenil está haciendo por ellos, lo que muestra es que tenemos que ir a la autoridad competente. No queremos asustarnos, no queremos dañar su reputación. Me parece un buen momento que pronto se va a abrir el libro de pases. Si hay jugadores que tienen mucha capacidad para poder explotar más sus habilidades y no es este momento en plan juvenil, no se sienten a gusto, es el momento más oportuno para darles las facilidades y que sean acogidos en clubes donde se sientan realmente a gusto. Pronto estamos invitando a un inspector de trabajo del Ministerio de Trabajo para que se pueda analizar un arreglo pacífico, en paz, una salida de mutuo acuerdo, porque entendemos que son situaciones de aprecio, no de desprecio de nuestra parte ni de ellos en cierta manera, pero si eso es lo que aprecian entonces vamos a dar todas las facilidades para que se pueda hacer de esa manera.